Grito 96 Cortado derecho, Andersen va, entrega la pelota hacia arriba, procura Eriksen Quedó para Bradway, quiere girar, no puede Fenomenal corte del conjunto australiano por parte de Rowles Rowles tirando hacia arriba para Michel Duc Avanza Duc y sale la réplica con Magritte Avanza Magritte, se frenó, meteste en el área para un lado y para el otro Bartolio Tiró, gol 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 Australiano, señoras, señores Cuando parecía que se le complicaba la permanencia en el Mundial Llegó una contra letal del equipo oceánico Rechazaron después de un buen intento del equipo de Dinamarca Y en la réplica un pase fenomenal Para después una jugada absolutamente individual del equipo australiano Que marca el primer gol de la tarde Señoras, señores, 60 minutos corridos de partido Australia se pone arriba 1 a 0 Golazo de Matthew Lecky, el número 7 Que ha sido un jugador Picante para el fondo de Dinamarca Enganchó para un lado y para el otro entre quiebres y requiebres Tiro de zurda para matar al arquero Schmeichel Pone el 1 a 0 Australia sobre Dinamarca Señores, golazo de Australia Un gran contraataque del conjunto australiano Recuperó una pelota en el área mayor Cuando cargaba Dinamarca Y en tres toques la pelota le llegó al número 7 Matthew Lecky Que con una jugada individual y un quiebre notable Se sacó la marca de arriba y después remató cruzado abajo Contra el palo izquierdo